hola hola niños ya les bendiga cada uno de ustedes hoy vamos a hacer en este taller de plastilina el gallo y se llama se llama cocorito así que vamos a necesitar muchas plumas estas son las plumas para nuestro gallo como las van a hacer son pedacitos de plastilina las cuales vamos a hacer en círculo aplasto y luego achato en la punta para que me quede esta forma de esa forma vamos a hacer todas estas plumas vamos a necesitar recuerde que son figuras geométricas un óvalo pero este lo vamos a hacer alargado en la punta para que aquí nos quede la cola de nuestro amigo el gallo cocorito esa parte ya la había hecho previamente para minimizar tiempo en el vídeo pero es dos palillos los cuales vamos a forrar con color durazno y un poco de azul para las plumas del gallo esto es una roca que hicimos con un poco de plastilina gris y un poco de pasto para poder ahí ponerle el gallo los ojos del gallo como ya habíamos visto los otros vídeos en cada uno de los ojos pues tenemos entonces esta parte este es un trozo de plastilina el cual lo vamos a alargar de esa forma de esa manera ahora lo que vamos a hacer entonces vamos a ver las plumas de la cola las plumas de la cola son unas gotas las cuales vamos a colocar y vamos a rayar con el palillo como van a rayar con el palillo sencillo empiezan a marcar de esta manera hago primero la línea del centro y luego rayo de esa manera de esa forma realizó todas pero vamos con el ensamble de nuestro amigo el gallo como les decía ese ya estaba previamente hecho cada vez que no puedan hacer algo pueden pausar el vídeo y miran muy bien cómo se hace vamos a colocar entonces en esta parte a ensamblarlo de esta forma recuerden que les había dicho que para poder que esto quede fundido ahí simplemente lo que hacemos es presión con nuestro dedo de esta manera de esa forma lo vamos a hacer para que ahí nos quede fundido esta parte la cabeza de nuestro gallo que se tiene en la mano es un triángulo van a ver que es un triángulo mira es la forma de un triángulo que hice de esta manera para poder entonces que esta sea la parte de la cabeza de nuestro gallo vamos a ponerle dos palillos aquí en esta parte para poder colocarla pero espera por acá vamos a hacer lo siguiente vamos a colocarla entonces hacemos igual presión para que nos quede de esta forma pero aquí vamos a empezar a hacer lo siguiente vamos a colocarle las goticas que van a hacer las plumas de esa forma pero antes de esto voy a pegar las alas las alas son dos gotas iguales las dos gotas van a ir una a este lado y obviamente la otra a esta otra parte de esa manera nos va a quedar así tenemos entonces esta parte de aquí levantamos su cabeza porque el gallo está bien paradito así de esta manera ahí entonces lo que vamos a hacer es colocarle en todo el borde estas plumas entonces vamos a colocarlas ahí mientras tanto esto también nos va a dejar dos enseñanzas la primera enseñanza es que vamos a decir no al maltrato animal con estos hermosos gallos la pelea de gallos es considerada una actividad legal en algunos países como colombia o méxico e ilegales en países como estados unidos y la mayoría de europa esas no son simples e inofensivas peleas pues los dueños de los gallos les afilan las espuelas o les pegan espuelas metálicas esto hace que cuando se enfrentan se hieran a muerte o pierdan sus ojos entre otras cosas de su cuerpo las personas apuestan por el uno o por el otro sin pensar en el dólar de los contendores y observando un espectáculo cruel por eso hoy vamos a decirle no a esas peleas ilegales o esas peleas de gallos pero también vamos a tener en cuenta algo y es que ese gallo también nos va a dejar otra enseñanza y resulta que era cuando pedro se encontraba con el maestro con el señor jesús y resulta que aquel pedro se acercó cuando llevaban a jesús en el patio de aquella casa y sabe que le dijeron le dijeron a pedro oye tú eres de esos y pedro dijo no 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 yo no soy de esos pero antes de todo esto el señor le había dicho algo y era que pedro antes que el gallo cante me negarás tres veces así que cuando el gallo canto pedro pedro negó al señor tres veces porque le preguntó primero a alguien y pedro dijo no yo no soy de ellos y luego le preguntó otro y dijo no 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 yo no soy de ellos así de esa manera pedro negó al señor hoy no vamos a negarle nunca le tenemos que negar al dios de la gloria tenemos entonces esa parte ahora vamos a pegar la cola de esta manera hacemos presión y vamos a empezar a pegar toda la cola en esta primero pegamos toda la parte de las plumas negras de esta manera venganemos entonces de esta forma y vamos pegándole pluma a pluma después de esas sobre ellas vamos a pegar también las azules colócale una por acá Juan José baja la mano para que puedan ver ahí muy bien y ahí nos va quedando entonces de esta forma vamos colocando pluma a pluma pero bueno mientras que colocamos eso también tenemos que hacer esta otra parte la otra parte que vamos a hacer es lo siguiente vamos a rayar todo el cuerpo del gallo o sea esta parte del gallo la vamos a rayar de esta forma con dos palillos empezamos a rayar todas las rayamos pero aquí también en esta parte de las plumas debemos empezar a colocar deben tener en cuenta algo esta va a ser bolita y a largo para poderla pegar aquí debo empezar por la parte de abajo para que así como empezamos en esta parte para que encima entonces me vaya quedando la otra y a medida que vaya entonces yo voy difuminando con la yema del dedo para que toda vaya quedando hasta la parte de arriba entonces vamos a pegar todas estas e igual manera vamos a pegar espera Juan José de igual manera vamos a pegar todas estas aquí como les digo son hasta ahí y luego hacemos lo mismo pero por arriba para que quede una sobrepuesta de la otra le vamos a terminar todo esto para que ya vean como nos está quedando y así nos quedó entonces el gallo ya con todas las partes puestas recuerda todas las plumas iba primero iniciando desde la parte de abajo y luego una atrás de la otra de esta manera nos quedó en esta parte le coloqué dos pedazos de plastilina más porque el peso de la cola lo estaba volteando de esa forma entonces quedó el gallito en esta parte de adelante le colocamos dos gotas rocas para que nos dé la parte de lo que es la cresta del gallo y ahora vamos entonces a colocar los ojos vamos entonces a colocar el pico y los ojos Juan José vamos a colocar el pico ay pero antes vamos a mostrarle a los niños como es el pico el pico es una parte de la siguiente forma y es de esta manera son dos triángulos unidos estos dos triángulos mira es un triángulo lo que nos hace es que quede de esta forma vamos a que enfoque bien la cámara ahí para que ustedes lo puedan ver son dos triángulos pegaditos ahí ahora sí vamos a pegar el pico pegamos el pico y luego vamos a pegar esta parte del ojo para que así entonces nos quede el gallo vamos a ayudarle a Juan José a hacerle presión acá y ahí nos queda el pico van a observarlo ahí pero aquí vamos a pegar entonces el ojo este ojo primero tiene que tener el triángulo hacia allá porque esta bolita de acá es el oído entonces lo vamos a poner ahí y ahora vamos a hacer lo mismo por el otro lado muy bien de esa manera nos debe quedar debemos tener en cuenta que cuando lo coloquemos tal vez nos pase lo de Juan José oprime demasiado fuerte y lo que saliera vamos a poner la cresta del gallo a ver coloca la cresta por acá muy bien ahí y de esa manera entonces así nos queda nuestro gallo Cocorito Cocorito este es el gallo que hicimos así que recuerden la enseñanza de hoy vamos a decir no más a esas peleas ilegales a esas peleas que solo causan dolor a estos indefensos animales pero también debemos tener en cuenta algo y es no vamos a negar al Dios de la Gloria Pedro antes que ese animalito cantara lo negó tres veces ¿saben? porque cuando estamos en las manos de Dios no lo podemos negar porque hablamos como Él caminamos como Él pensamos como Él amamos como Él ¿saben por qué? porque ya no vivimos nosotros ahora vive Cristo en cada uno de nosotros así que no vamos a negar nunca al dueño de la vida hoy nos despedimos y decimos chao chao Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga